Marina, leche, huevos y miel Voy a hacer un gran pastel Para Jesús, María y José Creo que es mejor si preparo tres Tres pastelitos llevaré Para María y José Y a Jesús, que aún es chiquitito Un trocito le daré Andando contento, chispo un tropezón ¡Ay! Y un pastel se me cayó Pobre pastelito de mi corazón Roto está, que más da, todavía hay dos Dos pastelitos llevaré Para María y José Y a Jesús, que aún es chiquitito Un trocito le daré Cansado en la hierba, dormido quedé Y un ladrón se come un pastel Dicen que un perro, perrito, perruno Lo zampo, que es glotón Solo tengo uno Un pastelito llevaré Para María y José Y a Jesús, que aún es chiquitito Un trocito le daré Llegamos de noche a un pobre portal Para el niño adorar Toma el pastel, es todo para ti Y Jesús lo tocó y salieron mil Mil pastelitos llevaré Para María y José Y a Jesús, que aún es chiquitito Un trocito le daré ¡Uh! Y a Jesús, que aún es chiquitito Un trocito le daré